No hay nada que decir Ante la gente es así Vivo simplemente amigo sin nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llenando la noche Fije una de odio ¿Cuánto daría por invitarle a nuestro amor? Cierra y cerrar la puerta Nos llamamos sin control Nos tocamos abrazados Sin ganas de seguir amándonos Lo que en realidad presenta A nuestro amor Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestra andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llenando la noche Fije una de odio ¿Cuánto daría por invitarle a nuestro amor? 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 ¿Cuánto daría por invitarle a nuestro amor?